Con esta sintonía otro de los clásicos que vuelve, otra de las secciones que se mantienen en esta temporada de Enredando, reinauguramos la sección de videojuegos, que como siempre, en esto no va a haber cambios como siempre, el protagonista es él, apodado por los oyentes, por la comunidad, como prensa especializada de videojuegos. Quería sacar esta referencia, pero ya no más esta temporada, hagáis que, porque si no nos vamos a pasar, ¿vale? Y un huevo que no, si a mí me llaman algo yo me quedo el título, ¿eh, Íñigo? Pues sabes que te voy a llamar yo. ¿Qué me vas a llamar? Gais Cacarmona, director y presentador de Gaming Room, Arrachaldón, buenas tardes. Arrachaldón, buenas tardes. Íñigo, Arrachaldón, buenas tardes, Miquel. Hola. Otra temporada más, Íñigo, otra temporada más. Seis temporadas consecutivas siendo pre-especializada de videojuegos en Gaming Room. ¿Cómo ya? La sexta temporada de Gaming Room. La sexta abrimos, sí, sí, la sexta abrimos. Una maravilla. Éxitosa, de hecho, como ya está abierta y raquita abierta. Inaugurada, ya. Pues ese, ha empezado antes que enredando. Bueno, bueno, eso es habitual. Aquí todos los programas empiezan antes que enredando. Vamos primero con todos los programas. Sí. Me voy a tirar un pullazo. Sí, a tal cual, el cuchillazo al lomo, pero ha sido todo. Bueno, oye, la verdad es la verdad, ya está. Bueno, compañeros, orden, por favor. Vamos primero con los videojuegos, con la recomendación en concreto, y luego ya hablamos de Gaming Room. ¿Qué nos traes hoy, Gais Cacarmona? Hoy venimos a hablar de un jueguito que me hace mucha ilusión, ya no solo porque el juego me haga mucha ilusión, que también, sino porque la compañía desarrolladora detrás del juego también me hace mucha ilusión. Venimos a hablar de Mika and the Witch's Mountain. Sí, el título es un poco largo, pero su anterior entrega también lo era, con The Five Pirates of Mara, que también lo recomendamos, si no me equivoco. Le veo una estructura, ¿eh? El personaje y la pobida que ocurre. Por lo que sea, no te preocupes que te la rompen totalmente más adelante, porque tienen una nueva entrega pendiente, y ya lanzaron una en colaboración, de hecho, con otros estudios, que rompía totalmente. Por si a alguien le suena, el Creatures of Ava también lo ha desarrollado, en parte, no íntegramente, pero en parte, también lo ha desarrollado. Ese que has dicho, en el 785 de enredando. El Coa. El Coa de Fuerza de Mara, que nosotros entrevistamos también en Gaming Room a Irina Moreno, que es la APR, que desde aquí le mandamos un saludo, en caso de que nos esté escuchando. Hablando del juego, lanzado el pasado 21 de agosto, es nuevo, como quien dice. Recién salí todo el horno. Tal cual. Y desarrollado y publicado por Chivix, como ya hemos mencionado. Está disponible para Steam y para la eShop de Nintendo, exclusivamente, por si alguien le raya y dice, uy, qué raro, no habéis escuchado ninguna entrevista ni recomendación de juegos de Chivix. Y no sabéis nada de Chivix, efectivamente. Os lo explico muy rápidamente. Chivix es una empresa que, como su nombre indica, si le quitáis la G final, su estilo es Chivix. Tal cual lo dice. ¿En qué consiste el estilo Chivix? El estilo Chivix es lo denominado el estilo Kuki para los más jóvenes. Digamos que tienen... Para los más jóvenes o para los más mayores, porque yo hasta que has dicho Kuki no he entendido nada. Vale, digamos que tienen fuertes inspiraciones de Estudio Ghibli. Vale. Eso ya es lo que indica un poco cuál es su estética. Ya no solo desde el punto de vista de la estética del propio juego, los gráficos, cómo se ve, sino también de cómo hacen las historias. De qué tipo de paz, calma y tranquilidad te otorga el juego al jugarlo. Tan sencillo como eso. Entonces, siendo de este estilo, la plataforma prioritaria de Chivix es Nintendo. Porque Nintendo es para todos los públicos, para todas las familias, juegos tranquilos. Me llevo a la Switch a un monte y me dedico a jugarla allí. No me puedo llevar una Play 5. Es lo que tiene. Correcto. En este caso tenemos un juego de Pro. Y menos la Pro porque no puedo pagarla. Y menos la Pro porque no puedo pagarla, porque no tengo riñones suficientes. Efectivamente. Pero de eso ya hablaremos o ya hemos hablado. Sí, sí. Se habrá hablado. Se habrá hablado. Se habrá de nuevo. Y se volverá a hablar. Efectivamente. Vamos a meterle mierda a Sony. Como que sí. Como que sí. Como que sí. Para meterle mierda. Íñigo, es mi primera recomendación de la temporada. Tengo que adaptarme al micrófono. Estás nervioso. Un poquito. Venga, venga, vamos. En este caso, Mikan The Witch's Mountain, que se trata de un juego de plataformas, en el que vamos a encarnar a Mika, como bien lo dice el nombre, un aprendiz de bruja que acude a la montaña de la bruja. Si el nombre no es muy original, las cosas como son, pero bueno. En la montaña de la bruja, ella quiere entrenar y convertirse en una bruja hecha y derecha. Esto no lo ponía en la descripción de Steam, os lo digo yo, porque yo también tengo expresiones viejunas. Porque me rodeo de esa gente. En la montaña, visita Olagari, que es la bruja maestra. Una vez allí, deberá entregar paquetes y completar misiones, mejorando su escoba mágica, para lograr subir a la cima de la montaña. Como Simulator. No os quiero... Básicamente, Amazon Package Deliver Simulator. No quiero spoilearos el por qué tenemos que entregar paquetes para subir a la cima de la montaña, porque no tendría sentido teniendo una escoba voladora. Voladora, perdón. No quiero spoilearoslo. Lo vivís en los primeros 5 minutos del juego, pero no os lo voy a decir. Lo jugáis. Perfecto. Respecto al punto de vista de jugabilidad, somos una bruja con escoba voladora, perdón, con escoba voladora, como ya hemos dicho, por lo que tenemos unas físicas que a mí personalmente me parecen muy logradas para un juego de este tipo, principalmente porque cada vez te das más cuenta de que hay físicas muy chungas, y de juegos que recomendaremos más adelante, hay unas cuantas. La gente que se dedica al desarrollo de videojuegos y que trabaje con código y demás, sabe lo jodido que es hacer que cuando una bola rebota contra una pared no la atraviese o se quede enganchado o se clipee, vulgarmente dicho. O simplemente que parezca una bola y que no parezca simplemente... O que simplemente parezca una bola y no parezca un cacho plastilina. O al revés, o que se ha ido al otro lado. Ahí está. La gente que funciona con aceleraciones, con gravedades y con físicas, que la propia palabra lo indica, sabe lo jodido que es. Entonces, este tipo de cosas, el tema de gravedades, velocidades y demás, gestionarlo y controlarlo, no es fácil, no es nada sencillo, y menos para un estudio con... Pues eso, un estudio indie que tiene o bien pocos recursos o bien poco dinero. Aunque, hablando del poco dinero, tampoco la verdad que no, porque la propia Lina vino a la Base Conference de 2023 a contarnos cómo, efectivamente, Mikan de Witches Mountain había recibido una recaudación en Kickstarter de 1.400.000 dólares. Madre mía. Tampoco lo es. Es su proyecto más exitoso con mucha diferencia. Estamos hablando de que el resto de proyectos casi no llegaban, la gran mayoría casi no llegaban a las seis cifras y este ha superado la serie por mucho. O sea, que también nos contaba cómo efectivamente no el 1.400.000 es para ellos y no el 1.400.000 es para el desarrollo del juego porque marketing y movidas, pero... Claro, claro. Pero... Y si preguntárselo, es una chica muy maja y os lo va a contar, no os preocupéis, muy accesible. La charla estuvo muy bien, honestamente. Respecto a la movilidad, mejorada también, digamos, con escalabilidad. Cuando mejoramos la escoba obtiene habilidades nuevas como, por ejemplo, un dash, más velocidad, podemos llevar más paquetes de manera simultánea y demás. Tenemos piezas en el mundo que nos permiten llegar más alto, hay que llevar una cosa, un sitio y nos abre un portal interdimensional de aire y nos permite ir más alto. Las corrientes de aire se me parecieron sensacionales. La verdad que sí. Cuando estuviste haciendo el streaming. Hay un streaming, por cierto, ¿no? Hay un streaming. Sí, sí. Ya, ya luego lo menciono. Ah, bien, bien. Y también, a fin de cuentas, todo esto se basa en puzzles porque nosotros con la escoba lo que hacemos es planear. Ah. No podemos realmente, digamos, ir en vertical hacia arriba. Planeamos. Entonces necesitamos gases, etc. Con las corrientes de aire subimos. Esto no es Quidditch, ¿vale? Efectivamente. No podemos subir salvo que usemos un dash, salvo que encontremos una corriente de aire. Entonces, a fin de cuentas, hay muchas ocasiones, sobre todo al principio del juego en el que no tienes dash, no tienes tanta velocidad para mover TTC, en los que el simple hecho de llegar a ciertos puntos elevados ya consiste en un puzzle en sí mismo. Ajá. Ya se trata de un puzzle. Y en este caso tenemos que entregar cosas a gente. Es la mejor descripción del mundo. Entregar cosas a gente. A gente random. Paquetes. Tenemos paquetes además con diferentes tipos de cualidades o de características. Hay paquetes que no se pueden mojar porque hay agua. Entonces, puede que tengamos que entregar un paquete a un sitio al que solo se puede llegar por barco. Nosotros tenemos una escuabuladora, lógicamente. Pero hay un barco, hay que llevar una cosa a ese barco y el paquete no se puede mojar. Aterriza como puedas. Aterriza. Sobrevuela como puedas. Con mucho cuidado, sí. Pero yo sobrevolar lo veo bien, pero cuando tienes que caer... Claro. O sea que este juego hay que recomendar solo los de Seur, por ejemplo. Así. Miquel, hay paquetes que... Para que vaya practicando con alguno... Hay paquetes que no se pueden golpear, Miquel. Ya, un momento menos de Seur no. Lo de Seur no, lo de Seur no, entonces. Pues este tipo de movidas. Menos mal que Seur no patrocine este programa. Hay alguien que patrocine este programa. Y lo va a patrocinar, o sea que... Algún día conseguiremos un patrocinador para este programa. Igual sí, pero tenemos un límite y ese límite está en Seur. Ah, ya está. Respecto a la historia es relativamente corta. Los juegos de Chibix, como bien hemos dicho, tienen un estilo muy tranquilo y demás. Y por ende no te van a meter un triple A de 60 horas porque tampoco tienen el presupuesto para hacer un triple A de 60 horas. Id a jugar al Black Meath Wukong si queréis. Y luego tenemos pues también skins para el propio personaje. Trajes, amuletos y misiones secundarias. No, por las skins no se paga. Bienvenidos a los indies. Bien. Las skins las consigues las consigues completando básicamente jugando hay que encontrar figuritas de Napopó que es un personaje muy típico de la compañía si no lo conocéis porque no habéis jugado suficientes juegos de Chibix. Entonces tenemos que encontrar figuritas de Napopó que es nuestra moneda para conseguir cosméticos. Y con eso pues pagas los trajes y te los compras y ya está. Y está guapísima la mica. Voy a adivinar tus siguientes dos minutos de sección. Venga, dispara. ¿Qué es? Este juego se puede correr hasta en una patata pero además... No, sorprendentemente no. Y quería hacerse comparativa pero bueno, más adelante. Casi en una patata pero no necesitas un ordenador especialmente moderno y además para Switch lo han optimizado mucho más y es maravilloso y la optimización es cojonuda y flipamos todos con la optimización. De hecho es muy sorprendente porque todos los juegos de Chibix lanzados hasta la fecha excluyendo el Creatures of Ava que no es realmente suyo es digamos una colaboración pero todos los juegos de Chibix diseñados hasta la fecha están diseñados para correr en una jodida patata efectivamente y por ende Switch no tiene ningún tipo de problema para correrlos pero en este caso me ha sorprendido muy gratamente porque yo el juego lo he jugado en Switch como ya visteis el día que hicimos el streaming pero este juego no debería correrlo la Switch estamos hablando de que los requisitos mínimos para este trasto os lo voy a comparar os lo voy a comparar para que os hagáis la idea de cuál es la diferencia los requisitos mínimos para este juego vamos a excluir DirectX y sistemas operativos es una CPU de 2.5 GHz cuando la de la Switch llega como máximo enchufada en el dock a 768 MHz estamos hablando de casi 5 veces más 4 veces más de hecho 8 GB de RAM cuando la Switch tiene 4 que los comparte encima con la RAM del vídeo una 1660 que es mucho más que la gráfica que tiene una Switch una Switch tiene en comparativa para la gente que conozca esto en comparativa aproximada la potencia equivalente a una 1650 y los mínimos no recomendados ya los mínimos son una 1660 y 4 GB de almacenamiento cuando la Switch ocupa menos de 2 pues la solución o la respuesta a este enigma es muy simple hay dos versiones de este juego quiero pensar que la sabrá pero la movida es que yo he visto muchos juegos que se corren en Switch y que tú dices vale tiene sentido ya pero se corren mal o sea quiere decir tú puedes jugar por ejemplo en Switch al No Man's Sky cuando los requisitos del No Man's Sky son muy superiores a los de una Switch y por ende en la Switch en No Man's Sky se ve mal se ve pixelado se ve que las cosas se cargan a destiempo etc pero es que este juego se ve muy bien sorprendentemente bien déjame adivinar también tus partes positivas y negativas venga partes positivas es corto es fácil de jugar está en un universo rico que es el universo de Mara que se ve muy bien y que es muy tranquilito y tal para nada lo está leyendo no es especialmente difícil la verdad que no y te transmite la calma y la tranquilidad es que es lo único que busco en los juegos de Chivis y es lo que más me gusta de los juegos de Chivis que son tranquilos o sea en un universo en el que literalmente el nuevo triple A es el Black Myth Wukong que es un Soulslike con un mono juegos que puedo jugar en el sofá sin preocuparme de nada gracias para desestresarme literalmente o sea porque si juego en Super Mario me voy a estresar igual spoiler pero no 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 y digo yo me frustro mucho con los juegos de Mario yo estuve aquí sí sí lo sé yo estuve aquí dos tardes jugando al al Super Mario Bros. Wonder y fueron probablemente las dos mejores tardes de este verano bueno de este julio bueno de principios de julio bueno sí eso es a lo que te voy a en un universo en el que todos los juegos tienen que ser triple A de combate y de peleas y Soulslike y Roguelike y Metroidvania coño un plataforma súper tranquilo por favor y gracias no quiero pegarme con nadie básicamente dicho esto y bueno por ponerle un par de pegas no le pongas peros por ponerle un par de pegas me gusta porque el juego es cortito pero quiero más por favor y gracias bueno ya tendrás ya tendrás más cosas de Chibi y luego por ponerle un detalle es que las transiciones musicales no están del todo ajustadas no te meten en atmósfera depende de en qué zona del juego estés en qué zona del mapa estés tienes una música u otra pero el cambio es muy brusco es muy casi corta la música y dentro de un segundo entra una nueva no hay una transición real que puedo entender que es algo a lo que no le hayan dado mucha relevancia pero estaría bien tenerlo pues dos recomendaciones que os vamos a dejar hoy una es pasaros por nuestro canal de youtube donde tenéis tanto los primeros minutos de Mick and the Witches Mountain echadle un ojo los primeros minutos y la primera hora y media bueno los primeros minutos 90 también son minutos y también tenéis esos episodios de los que hablaba del Super Mario Bros. Wonder y la recomendación la que hemos traído hoy sí que sí a propósito es Mick and the Witches Mountain un juego desarrollado por Chibi que lo tenéis disponible en Steam y en la Nintendo eShop para vuestro disfrute y deleite que está tirado echadle un ojo coño nos hemos quedado sin tiempo Gaisca porque has hablado demasiado así que de Gaming Room hablaremos en la sección siguiente hasta la próxima chao chao hasta luego